Para no padecer los molestos problemas gastrointestinales, aliméntate sanamente, incluyendo en tu desayuno un rico Danone licuado. Mi familia es tan importante como cualquiera de mis pacientes. Por eso les doy Danone licuado, porque además de tener los nutrientes de la leche, su delicioso yogur Danone fortalece la flora intestinal. Ahora es más suave y con mayor cremosidad. Una saludable opción para empezar todos los días. Danone licuado, una fuente diaria de salud. Gracias.